Saludo pueblo altagraciano. Quiero referirme a lo que es el desarrollo de nuestra provincia de Altagracia, de la cual estoy totalmente de acuerdo en que se traten todos los puntos que sean de desarrollo. Ahora, yo fui el resto para fiscalizar y hablar de la verdad a este pueblo. Este plan que fue presentado al presidente de la república, fue presentado de manera irresponsable por la alcaldía de Higüey. Y utilizando a muchas instituciones que no sabían que esto no estaba regularizado de manera correcta por el ayuntamiento y el consejo de los regidores de Higüey. Digo esto porque veo aquí la resolución número 07-2020. Quiero que la miren bien, eh. Mírenla. 07-2020. Que según esta misma, es emanada y aprobada en el salón de actos del consejo de regidores del ayuntamiento de Higüey, en la provincia de Altagracia, República Dominicana, excepción extraordinaria número 20, a los 14 días del mes de agosto del año 2020, año 176 de la independencia y 157 de la restauración. Mírenlo ahí, que lo dice ahí. Mírenlo. Entonces, estamos hablando de esta resolución, que en modo alguno, óigame, en modo alguno, fue tratado estos temas que dice aquí, que dice aquí que fueron tratados. Esto es un irrespeto a la provincia de la Altagracia, óigame, un irrespeto decirle a la provincia de Altagracia y presentarle al presidente de la república. Oigan lo que dice esta supuesta resolución. Resuelve. Aprueba como el afecto aprueba la creación y conformación del consejo económico y social del municipio de Higüey para el periodo 2020-2024, integrado por las siguientes instituciones. En esta resolución, nosotros lo único que aprobamos fue la conformación de las instituciones que iban a formar el consejo económico y social. No aprobamos esto. ¿Qué dice aquí? Dice, párrafo, los representantes y suplentes de las instituciones indicadas en la tabla deben ser confirmados mediante comunicación oficial remitida al ayuntamiento del municipio de Higüey. Su representación será efectiva durante el periodo de los cuatro años. Ante decisión contraria, deben ser informados por escrito por parte de las entidades a la cual pertenece. Artículo 2, en función de las elecciones democráticas realizadas por los miembros del consejo económico y social del municipio de Higüey se designó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como coordinador y a la unión de empresarios de la provincia de Alta Gracia, UEPAL, como secretario. Eso nunca se conoció en el consejo de regidores. Falso de toda falsedad. Y no es verdad que en nombre de que el pueblo se desarrolle podemos venir a caer en una ilegalidad presentándole al presidente de la república, presentándole a la comunidad, señores. Algo que nosotros no hemos aprobado, pero lo más delicado de esto es que esta ley, que se llama 176-07, es su artículo 52, señores, 252, perdón, establece, miren, el Consejo Económico y Social, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Y quiero que establece, señores, están dejando afuera las secciones, las comunidades rurales, están dejando afuera los consejos barriales, están dejando afuera el comité de seguimiento. Aquí no se ha hecho nada para presentar esto como que es una realidad. Yo no tengo que repetir lo que otros repitan. Yo tengo que decirle al pueblo, levántate, pueblo, ve ahí a ese consejo de regidores y exige que las comunidades, que todos los barrios se han tomado en cuenta, que nosotros se hayamos tomado en cuenta, que se han tomado en cuenta las instituciones, los miembros de las instituciones, no los que las dirigen, que durante tantos años lo han tenido secuestrado, señores. Y, juez, levántate, por Dios. No dejemos que nos secuestren. Y este video, señor Presidente de la República, señores miembros, a mí se me está presionando, a mí se me está amenazando, incluso de quitarme mi chofer y mi asistente, que está presupuestado. Los únicos dos empleados que tengo, no tengo a más nadie, a más nadie tengo en el ayuntamiento municipal, porque el alcalde lo que le gusta es presionar. Y ahora me quieren chantajear con esa vaina. Y eso está presupuestado por este año. Y no me lo pueden quitar. Pero me quieren chantajear con eso. Y no se lo voy a aceptar. Óyame bien, no se lo voy a aceptar. Y el pueblo va a saber la verdad. Esto es ilegal. Gústele o no, señor alcalde, esto es ilegal. Que lo sepa y que le quede claro. Y las instituciones deben respetar a sus miembros. Las instituciones deben respetar a su pueblo. Y tomarlo en cuenta, porque no tiene sentido que estén representando lo que ellos no respetan. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos permita a Dios que entendamos que igual no se puede seguir manejando como se manejó 40 años por un grupo que lo que hace es secuestrar el progreso y el desarrollo de esta provincia. Hasta pronto y que Dios le guarde. ¡Gracias!